No existen soluciones mágicas No hay formas de acortar el proceso La masa madre requiere paciencia, práctica, constancia Tiene que ser parte de vos Y de alguna forma, lo es Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa y a mi canal Mi nombre es Marcos Dicésare y hoy les voy a enseñar la guía definitiva para hacer masa madre Este video comienza porque hay mucha gente que tiene el problema de la masa madre Que no le sale, que piensa que no le sale, que piensa que se pudre, que piensa que se muere Que piensa que va a salir del aire y va a matar a toda la familia Eso no va a suceder, bien Hoy vamos a intentar, a través de todas las preguntas que me llegaron a través de los años De despejarlas lo más posible Y que entiendas que casi es imposible matar una masa madre Solamente la podés matar pasándola a una temperatura que el clima no llega Así que serían arriba de 55, 60 grados Vamos a empezar Vamos a hablar de que vos no sabes nada de la masa madre ¿Qué vas a empezar en el día 1? ¿Qué necesitas? Un frasco, de este tamaño sería ideal Un frasco grande podríamos decir o mediano No sé para vos que es grande que es mediano Después acá tenemos una harina y agua El frasco tiene que estar limpio Hay gente que sostiene que hay que taparla Hay gente que sostiene que hay que destaparla Que hay que tenerla media tapada Yo siempre la tuve cerrada hermética Y hasta hoy estoy haciendo pan muy bien Pero hay gente que dice que destapada funciona mejor Yo aún no probé ¿Qué vamos a hacer? Harina ¿Se puede hacer con cualquier tipo de harina? Se puede hacer con cualquier tipo de harina ¿Cuál es la mejor harina para ser masa madre para mí? En sus inicios, para la creación estamos hablando Harinas integrales orgánicas Yo acá tengo una harina de trigo orgánica integral O sea tiene todo el grano del trigo molido Pero siempre la mía fue de centeno Hoy me quedé sin Mañana las chicas de sentido común me van a traer Más centenas, además estuvimos haciendo un montón Y después el tema del agua es importante Porque debería ser filtrada O al menos sin cloro ¿Sí? Ya hay un montón de métodos de sacarle el cloro al agua Así que ni los voy a nombrar Día 1 Vamos a imaginarnos esto como si comenzarías un lunes ¿Sí? Para que sea fácil la explicación Y más que nada Como que te grafiques en tu mente Cómo hacerlo El día 1 vas a colocar En un frasco limpio 25 gramos De harina Recuerden A ver Yo en mi vida pesé una masa madre Pero el objetivo de este video Básicamente es Limitar la cantidad de errores Y acá tengo 25 gramos de harina A lo cual les voy a poner partes iguales Con agua O sea 25 de agua ¿Sí? Y vamos a revolver Tenemos algo que tener en cuenta Que es esto No todas las harinas absorben la misma cantidad de agua O sea un centeno orgánico por ejemplo Absorbe más agua que un trigo orgánico Entonces ¿Eso quiere decir que le tenés que poner más agua? Mirá La respuesta es sí Pero vos me vas a decir Pero recién dijiste partes iguales Bueno Eso es Cuando ya conoces tu harina ¿Sí? Lo ideal sería que no lo peses Sino que simplemente Mezcles agua y harina Hasta una textura Que a vos te parezca correcta Como vos no sabes nada Yo te voy a contar Que esta es una textura Más o menos correcta Que en realidad Lo que te estoy diciendo No es ni verdad ni mentira Porque hay masa madres sólidas Hay masa madres líquidas Generalmente la masa madres Se le llama hidratada al 100% Que es o sea El peso de la harina hidratado con agua Pero si vos utilizarías harina blanca Por ejemplo harina 3 ceros o 4 ceros Y le pones partes iguales de agua Te quedaría mucho más líquido que esto Entonces que te digo Tenés dos caminos O pesás todo 25-25 O la cantidad que vos consideres O Vas poniendo una de a cucharadas ¿Sí? Que te quede más o menos esta cantidad ¿Sí? La voy a mostrar ahí para que quede claro Simplemente es muy poco ¿Sí? Se ve ahí Y ese es todo el trabajo Que tenés que hacer el día 1 Conseguir una harina decente Un agua decente Una balanza Si la necesitas Si consideras que la necesitas Y cerrás el frasco ¿Sí? Día 1 se terminó No hay nada que hacer Nada va a suceder Lunes Martes Misma gama horaria Si lo hiciste a la mañana O a mediodía o a la noche Sería ideal Pero en los primeros 3 o 4 días No importa mucho eso Lo importante es que le des de comer ¿Qué es una masa madre? Es un cultivo Que nosotros creamos Un cultivo de bacterias y levaduras Que nosotros creamos A través de la alimentación sucesiva Alimentación Me refiero a agua y comida ¿Sí? De las bacterias que nosotros estamos buscando Que se van a reproducir Según nuestra alimentación Y con esta alimentación Comen el azúcar Que está presente en el almidón de la harina Entre otras cosas Y toman agua ¿Sí? Y a través de los días Se van a ir reproduciendo ¿Bien? Y se van a ir acidificando ¿Sí? Prevaleciendo por otras Y ahí lo vamos a dejar Porque si no se pone muy complejo Y muy largo el video Entonces Día 2 Martes Repetimos la operación Yo ya sé que es una cucharada sopera Y un poquito más ¿Sí? Vuelvo a colocar trigo Un poquito de trigo Y le voy a poner un poquito de agua Ya no voy a pesar Simplemente voy a ver Que me quede tipo una textura de papilla De mousse ¿Sí? Revuelvo bien Y lo único que tengo que hacer ahora Lo único, único, único Único que tengo que hacer ahora Es asegurarme de que la harina se haya hidratado O sea, miren bien Que no haya harina suelta por ahí abajo Día 2 Se terminó Cierro Chao, día 2 Yo sostengo que La creación de masa madre Puede llegar a lograr hasta 15 días Hay gente que enseña que En 4 o 5 días puede lograrse Yo lo que te voy a decir es Puede lograr una actividad Pero no creo que logre una estabilidad Y la estabilidad En mi experiencia Es la que te va a dar buenos panes ¿Sí? Durante la primera semana Vamos a lograr actividad Y durante la segunda semana Vamos a lograr estabilidad ¿Eso quiere decir que no se puede hacer un pan Al cuarto día? Mirá, la verdad que es una lotería Al cuarto día vos tal vez podrías hacer un pan Pero seguramente no te quede bien Más en panes de masa madre Que no son algo tan simple de elaborar Entonces, día 2 terminamos ¿Qué puede suceder entre el día 1 y el día 2? Mucho no Puede producirse algunas burbujas Puede tener un poquito de dolor Pero eso es todo lo que puede pasar Y es normal Vamos al miércoles Miércoles Ni siquiera miramos nada, eh Vamos al miércoles Lo mismo Me metemos un poquito de harina Y metemos un poquito de agua ¿Sí? Por supuesto que yo lo estoy haciendo con el mismo frasco ¿No? O sea, ustedes deberían dejar pasar esos días Está claro Pero es para mostrarles el volumen ¿Sí? Acá tengo 3 días de alimentación de masa madre En un frasco ¿Sí? Ustedes por supuesto dejen pasar las 24 horas en el medio ¿Sí? ¿Sí? Y miren el volumen que tenemos ¿Sí? 3 días Llegó hasta acá O sea que en 7 días va a llegar hasta acá más o menos ¿Sí? ¿Y qué van a ver a través de esos 7 días? De esos iniciales 7 días Porque lo ideal sería que ustedes repitan esta operación hasta el domingo inclusive Van a ver que por ahí se separa un poquito de agua Queda flotando el agua No la tiren ¿Sí? Si no, al día siguiente póngale un poquito menos de agua ¿Sí? Para que absorba ese restante que quedó Porque en esa agua hay mucha bacteria Así que si la tirás Estás como yendo en contra de lo que estás buscando ¿Sí? Entonces Tenemos acá hasta el miércoles El jueves repetimos la operación El viernes repetimos la operación El sábado Y se va a ir llenando el frasco ¿Sí? Entonces este frasco Lo vamos a ir llenando Y yo acá tengo un frasco Con el día 7 listo Miren lo que pasó O sea, ¿qué pasó? En el día 7 La masa madre llegaba hasta la mitad de este frasco Miren para que sea la prueba fehaciente Si acá tengo hasta el día 3 Bueno, hasta el día 7 será hasta acá Más o menos hasta esta altura Ya mi masa madre tiene actividad Se ve perfectamente a través del vidrio Que duplicó su volumen Esto es lo que estamos buscando ¿Sí? Básicamente una reproducción bacteriana Que lo que va a hacer es comerse el azúcar Y producir gas Y otras cosas Pero lo importante es que Vamos a focalizarse en el gas Que claramente acá se ve ¿Sí? Está súper producido ¿Ven cómo se fermentó? Cosas normales que te puede pasar Durante la primera semana Que tenga olor a acetona A quita esmalte Que se separe el agua Que huela muy mal Si ves algún hongo por ahí Desechala ¿Sí? No deberían hacer ningún hongo raro Si pasa, empezá de vuelta No tiene nada de malo Entonces Durante la primera semana Si más o menos colocamos 25 gramos de harina Y 25 gramos de agua por día Para un total de 50 gramos de preparación por día Podríamos decir Que al día 7 Vamos a tener ¿Cuánto? En el frasco 50 por día 50 por 7 Es 350 gramos de masa madre ¿Qué es lo que hay acá en este frasco? ¿Sí? Entonces Durante la primera semana Nos vamos a preocupar Por lograr actividad ¿Qué es actividad? Esto Alimentar a un ser Para que crezca Y claramente lo hizo ¿Sí? Estaba por el centro Y ahora duplicó su volumen Ese día Vamos a hacer nuestro primer descarte ¿Qué es un descarte? Un descarte es Retirar una parte de la masa madre Y utilizarlo en otra cosa Para no tener mucha cantidad De masa madre ¿Por qué? Porque a partir de la segunda semana Vos no vas a seguir alimentando Como venías alimentando Vas a hacer una alimentación diferente Un poco más brusca Y fuerte Para alimentar a las bacterias De otra manera ¿Sí? ¿Cómo va a ser esa alimentación? Va a ser Una parte de masa madre Por dos partes de harina Y dos partes de agua ¿Sí? En mi teoría ¿Sí? Hay muchas ¿Qué quiere decir esto? Que si yo A 350 gramos Le tengo que poner 700 de agua Y 700 de harina Cumpliendo la regla Que dije recién Imagínense que tengo que tener Un frasco así de grande Y no me va a entrar en la heladera Y me va a resultar Engorroso el desarrollo Por esa razón Yo a este frasco Le voy a retirar Miren bien Y por esa razón Y por esa razón Yo hice el video De crackers Que voy a dejar acá arriba Entonces De 350 gramos Yo lo único que voy a hacer es Voy a abrir el frasco Vuelan esto Y miren la altura Que tiene ¿Sí? Y voy a colocar En otro frasco 50 gramos De masa madre Con esto Que sobra No lo voy a tirar Simplemente lo que voy a hacer es O hacer crackers O agregar solo un pan Al cual le pongo Un poquito de levadura ¿Sí? Porque todo esto va a producir sabor Pero no sé si va a fermentar un pan Entonces un gramito de levadura Por kilo de harina Y podés saber todo esto Te va a quedar muy bien ¿Bien? Entonces Retiro de esos 350 O sea el lunes El día 8 ¿Sí? Retiro de esos 350 gramos De masa madre Activa Durante esos primeros 7 días Y los coloco en un frasco nuevo A los cuales le voy a poner El doble de agua Y el doble de harina O sea 100 de agua Y 100 de harina Esto lo estoy pesando Más allá de pesarlo Por un tema De exactitud Está bueno Porque es una forma De estandarizar errores El pesado Si vos no pesás No podés estandarizar Porque no sabés cuánto pusiste Entonces Si teníamos 50 de masa madre Y 100 de agua Y 100 de harina Ahora tenemos 250 gramos De preparación ¿Bien? ¿Y qué vamos a hacer Con estos 250 gramos De preparación? Bueno Lo que vamos a hacer Con estos Ahora tenemos que empezar A tomar medidas Y a tomar Como Vamos a empezar a estudiar Nuestra masa madre ¿Sí? Ahí primero Vamos a revolver bien Y asegurarnos siempre De que No haya harina suelta ¿Sí? Siempre mezclando bien Todo Bien Día lunes Día 8 De tu masa madre Vas a tener 50 de masa madre Activa 100 y 100 ¿Sí? Cerras el frasco Y vas a hacer una raya A donde está la preparación ¿Sí? La mirás así de costadito Te asegurás que esté Toda a la misma altura Y la haces una rayita Con un marcador O con una bandita elástica Acá se ve la rayita ¿Sí? Y ahora tenés que tomar Una medición de tiempo De ver cuánto tiempo Tarda en duplicar Tu masa madre ¿Sí? En tiempos normales Con temperatura de 24 grados Primavera Verano Una temperatura templada Debería duplicar En aproximadamente 4 horas Vamos a imaginarnos Que esto lo hiciste A las 8 de la mañana O sea que a las 12 del mediodía Esto debería estar duplicado ¿Sí? Y cómo te das cuenta Que tu masa Ahí vamos a decir Bueno, listo Está activa Porque me estoy dando cuenta De que está duplicando ¿Sí? O sea, la masa está creciendo Entonces, a las 12 del mediodía Vas a tener una masa duplicada ¿Cómo te asegurás De que está estable? Porque la segunda semana Habíamos dicho Que tiene que lograr estabilidad Tiene que quedarse ahí arriba Tiene que mantenerse duplicada Durante el doble del tiempo Que tardó en duplicar Por ejemplo Si a las 8 de la mañana Vos alimentaste esta masa madre A las 12 del mediodía Se duplicó Fueron 4 horas O sea que 8 horas después A las 8 de la noche A las 20 horas Vos la tenés que agarrar Y tiene que estar como esta ¿Sí? O sea, de esto Tiene que pasar a esto O sea, en 4 horas Va a estar igual que esto Y tiene que mantenerse 8 ahí arriba Y ahí podés hacer pan ¿Sí? ¿Qué pasa si no sucede? Bien Si no sucede Si por ejemplo Tardó 10 horas en duplicar O Si duplicó en 4 Pero a las 2 o 3 horas Se cayó Son cosas normales Retirás 200 gramos Para quedarte con 50 Nuevamente ¿Sí? Y volvés a alimentar Con 100 y 100 O sea, volvés a repetir El lunes El lunes 8 El martes El miércoles El jueves Hasta que esto suceda Una vez que esto suceda Y que está de esta manera ¿Sí? Duplicada y estable Ven que no se cae Está muy bien Muy bien Lograda Ya la podés usar para hacer pan En ese momento Podés agarrar Y hacer un pan Si no tenés ganas De hacer pan En ese momento Bueno, la dejas afuera Y al otro día Retirás 200 Haces crackers Haces cualquier operación La regalás Le pones 100 y 100 Y ya sabés que va a pasar eso ¿Sí? Igual la única forma De lograr estabilidad Con una masa madre Es utilizándola Todo lo que puedas ¿Sí? Yo haría pan el lunes El martes El miércoles Todos los días Una vez que está activa y estable ¿No? Recordemos lo que es activa y estable Activa que duplique ¿Sí? Primera semana Y estable que duplique Pero que se mantenga arriba ¿Sí? Esas son las reglas Que para mí Tiene que tener una masa madre ¿Cómo se usa una masa madre? Bueno, hay un montón de videos Que ya hice Que te muestro cómo ¿Cómo se conserva? Bien Si la usás cada 2 o 3 días 2, 3, 4 días Afuera de la heladera No pasa nada Si la usás una vez por semana O una vez cada 15 días Te recomiendo dejarla en la heladera Y siempre te recomiendo Guardar poquito Esos 50 gramos ¿Cómo 50 gramos? Claro Porque más o menos Para hacer un pan Vos necesitas 200 gramos Y acá tenés 250 Utilizás 200 Realizás tu pan Un pan como este Por ejemplo Es un pan totalmente de centeno ¿Sí? Y con los otros 50 que te quedan Conservás tu cultivo Para siempre Lo dejas en la heladera ¿Sí? Y cada vez que lo querés usar Alimentás con 100 y 100 100 harina 100 de agua Revolvés Esperás que duplique Y ahí la podés utilizar ¿Bien? La podés utilizar Cuando duplica O en cualquier momento De su duplique Hasta que empiece a caer Y algunos dicen Que también la podés empezar A usar cuando empieza a caer O sea que tenés Un montón de gama horaria Casi 8 o 10 horas De utilización O sea que es bastante ¿Cómo se utiliza generalmente? Antes de irte a dormir Sacás esos 50 gramos Le pones 100 y 100 Revolvés Y la otra vez Cuando te despertas a la mañana Va a estar duplicada Y lista Para hacer pan ¿Sí? Cualquier duda En este video en particular Voy a contestar Muchas dudas escritas Así que Si tienen muchas dudas Y estaría bueno Que quede ahí Como un registro Para que cualquiera Que tiene alguna duda De cómo se hace la masa madre O cómo se usa y todo Podamos ir a ese video Si los que me preguntan En Instagram Por ahí les digo Che, andá al video De masa madre del canal Y fijate en los comentarios Que seguramente va a estar Respondida a tu pregunta Bien, así que estaría bueno Que Y además ¿Por qué hacemos pan con masa madre? Que es la razón más importante La masa madre Tiene esto de que Predigir el gluten Es mucho más saludable Permite que los panes Fermenten un largo tiempo Y nos caigan mejor A nuestro organismo ¿Sí? Así que Empiecen a utilizar Panes de masa madre Por sobre lo de levadura Que les va a dar una vida mejor Y ni hablar de lo divertido Y lo entretenido Y lo placentero Que es hacer pan de masa madre Para comer Vos O para regalar A tus seres queridos No se olviden de Likear Suscribir Compartir Nos vemos En los próximos videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!